¡Excelente, muchachos! Muy buena la actitud. ¡Excelente! Bueno, mi nombre es Estefanny D. Montes y pues me sentí muy bien en la actividad. Pues yo dirigí un poquito ahí y ayudé a coordinar muy bien los pasos ahí para poder estar coordinados. Y me ayudó mucho la actividad para comunicarme y estar bien con los demás compañeros y pues ayudarlos a que estuviéramos mejor en la actividad. Pues que tengo que tener más diálogo con las demás personas y que aprendo a valorar los valores de los demás y aprendo a escucharlos y a comunicarme mejor. Yo me comparto de José Alfredo Zavala Herrera y estudiar vale la pena porque eso es lo único que le queda a uno y es lo que más le sirve a uno desde joven hasta cuando uno ya crece. Lo único que le queda es el estudio y gracias a eso uno puede ser alguien en la vida. Estudiar para mí vale la pena. ¿Por qué? Porque él me enseña y me ayuda a ser el mejor en la vida y a tener una personalidad y una profesionalidad para mí. Voy a apoyar a Daniel Regino. La actividad la he visto buena porque eso nos ayuda a comer, a ser sociables y a comer y a prevenir lo malo que nos pueda suceder a uno. Por ejemplo, los embarazos, las enfermedades y eso es muy bueno porque uno aprende a relacionarse con las personas que no conoce del colegio porque el colegio es muy grande y hay muchas personas que uno no conoce. Entonces, gracias a estos programas uno aprende y conoce a gente nueva. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.